Hola, what's up my freud, xd, el famoso cheat meal, por su traducción, comida trampa, simplemente consiste en saltarse la dieta y hacer una comida trampa, o sea, algo que te guste, como chocolate, o yo que sé, una de mis galletas de limón que te llevas y te suscribiste en los próximos 15 segundos, vámonos. Continuando, el cheat meal es comer algo rico en calorías, una comida que se te antoje. Ahora bien, ¿por qué hacer esto? ¿Es saludable? ¿Qué tan frecuente debes hacerlo? ¿Por qué los gatos son tan suavecitos? Todo esto y mucho más en este video. Normalmente, el cheat meal se hace para crear adherencia en un plan alimenticio, ya que lo más importante en un plan alimenticio es la adherencia. De nada te sirve comer bien dos o tres semanas, o incluso un mes, bajar de peso y luego dejarlo, porque se da el famoso efecto rebote. Así que con el cheat meal te das un gustito para así seguir comiendo saludable los demás días. ¿Es saludable? ¡Claro que sí! Si viste mi video sobre cómo crear un déficit calórico, sabrás cómo perder peso, si no, te lo dejo aquí arriba. El caso es que dejar para siempre la comida deliciosa es imposible, porque seamos sinceros, la comida poco saludable es la más sabrosa. ¿Puedes hacer un cheat meal cada semana o cada dos semanas? Porque si haces cheat meal cada día, no, no, eso no. Pero si cada semana te das un gusto de una pizza y un chocolate y los demás días de la semana comes bien, no hay ningún problema. Y así poder llevar este estilo de vida por mucho tiempo, y así conseguir resultados que son permanentes. Además, si tienes muchísimo tiempo comiendo saludable rigurosamente, tu organismo se adapta a estas nuevas condiciones y hacen que tu metabolismo se haga un poco más lento. Y si en algún momento volvés a estas comidas a altas en calorías, va a tener un gran impacto en tu progreso. Pero si seguís comiendo una de estas comidas de vez en cuando, no vas a tener ningún cambio y tu metabolismo va a seguir intacto. Y ojo, que debes calcular esas comidas trampa, ya que no sería factible que te comas 5 pizzas, 4 helados y 2 hamburguesas, porque ahí ya echaste a la basura lo que trabajaste durante toda la semana. Te voy a dar unos consejos sobre cómo llevar a cabo el cheat meal. Primero que nada, acompaña el cheat meal de ejercicio regular. Esa es la mejor manera de perder peso. Procura que tu cheat meal no sea un viernes, ya que puedes alargarlo y hacer un fin de semana de comidas trampa. Antes del día de trampa, trata de tener un déficit calórico mayor que el de los demás días de la semana. Porque al siguiente día, cuando sea tu cheat meal, lo vas a disfrutar sin culpas, sabiendo que todo está en equilibrio. Después del día de tu comida trampa, procura hacer un poquito más de cardio, para compensar todo y que el impacto del cheat meal sea casi nulo. Aunque con hacer el punto anterior es más que suficiente. Y sobre todo, recordá que nada está escrito en piedra. Debes encontrar tu propio balance, tu forma de hacer las cosas y que te funcione a vos. La frecuencia de tus comidas trampa, lo que quieres comer, la cantidad de calorías, etc. Y hablando del resto de días de la semana, debes saber que no es necesario que comas todo el día rigurosamente el 100% contando cada caloría. Con que el 80% de tu alimentación sea saludable y el 20% que sean medio saludables, estarías muy bien. Quiero decir, si te comes 2 onzas de chocolate en el día, no va a pasar absolutamente nada. Diferente es que te comas una barra entera. En la dosis está el veneno, así que no te desesperes por hacerlo todo perfectamente, que no somos máquinas. Si te das un gustito cada día, no te vas a sentir que estás en una dieta. Y así esto va a durar muchísimo tiempo. Y simplemente vas a tener resultados que son permanentes, porque vas a poder seguir con tu estilo de vida durante mucho tiempo. Y bueno, voy a dejar esto por aquí. Espero hayas aprendido sobre el cheat meal y cómo te beneficia. Deja tu like y suscríbete para más contenido asombroso. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.